Y ya estas imágenes nos delataban de lo que íbamos a estar hablando. La novena edición del Festival de Cine Radical está pronta a abrir sus puertas. Es un encuentro sobre todo para el cine más experimental, más arriesgado, más reflexivo. Un cine que se sale de los cánones establecidos históricamente por la producción cinematográfica y por supuesto tendrá lugar acá en Bolivia, en La Paz y en diferentes espacios de esta ciudad. Para tener detalles de lo que va a suceder en este festival, tenemos a Mauricio Obando, quien es uno de los organizadores y también uno de los principales fundadores de este encuentro. Bienvenido, Mauricio, a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Gracias, Diane. Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Es súper importante que nos den un tiempito, un espacio en la tele y siempre agradecidos con el canal. Pues nada, vamos a estar hablando del Festival de Cine Radical. Yo creo que antes vamos a explicarle a ustedes, evidentes, por qué Festival de Cine Radical, de dónde viene este nombre y a qué hace tributo también. Claro que sí. Bueno, nace hace casi 10 años como idea, básicamente de una frustración de un grupo de amigos respecto de los festivales que teníamos en La Paz y en Bolivia en general, donde nosotros sentíamos que no llegaban piezas cinematográficas que obviamente no eran comerciales, que no pretendían ser comerciales, pero que sí tenían como un altísimo valor para que puedan ser difundidas y vistas en nuestro territorio. Entonces, básicamente parte de una iniciativa entre pocos amigos de empezar un festival casi de la nada, sin recursos, básicamente proyectando en sábanas blancas y con asientos muy precarios, pero felices de empezar un proyecto que hasta ahora parece que tiene continuidad y va a tener fuerza todavía. Y básicamente el concepto se basa en que lo radical, yendo un poco a la etimología, va a algo que se dirige o parte de una raíz, ¿no? Eso es lo radical, así muy en general. Pero ya traído al contexto cinematográfico, o como nosotros queremos entenderlo, significa que es un cine que arriesga mucho en el sentido de que no trata de satisfacer, digamos, como un gusto masivo, sino trata de ser precisamente, lo que decías, reflexivo sobre sí mismo, sobre sus maneras de hacerse, sobre sus modos de producción, y sobre todo porque lleva algún principio, que puede ser un principio artístico, político, poético, hasta un extremo, ¿no? Es como que decide, bueno, este es un principio mío y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Entonces, en Bolivia hemos visto que hay muchos autores emergentes que están apostando por un tipo de cine que, claro, tienen como todo el sistema en contra, ¿no? No son visibilizados, realmente hay como un prejuicio muy grande frente al cine que es más experimental. Pero nuestra idea es justamente mimar esos trabajos bolivianos que tienen como esta intención de liberarse un poco, ¿no? De las imposiciones de hacer un cine que sea muy satisfactorio y muy comercial, ¿no? Y liberarse un poco de las formas más convencionales del cine, ¿no? Que traten de buscar una voz propia, un discurso propio, y sin tener que imitar formas, por lo menos extranjeras, que conocemos, ¿no? Exactamente. Nueve ediciones ya, entonces, a punto de abrir sus puertas. ¿Y cuánto ha crecido el festival en estos casi diez años que ya mencionabas? Bueno, como te decía, hemos empezado en un sótano con sábanas y almohadones. Y, bueno, ahora tenemos varios aliados, ¿no? Y también, eso está bueno decirlo, cada año es un poco impredecible, según los apoyos que tengamos o no. Este es un año en que contamos con muy pocos apoyos, pero seguimos contra viento y marea a hacerlo, porque puede ser que un año no lo hagamos y sea el inicio del fin del festival. Y como es una cosa autogestiva y autoconvocada, lo que es más valorable es la fuerza del equipo que está año tras año haciéndolo. Entonces, ha habido años con más apoyo, que hemos podido traer gente de afuera, invitados que han podido estar todo el festival, dar charlas, talleres, estar presentes en los cinedebates que hacemos siempre después de las películas, que es como una regla de oro nuestra, ¿no? Siempre conversar de las películas y tener a los realizadores presentes realmente es una cosa hermosa, ¿no? Y este año, si bien hay gente de afuera que está viniendo a presentar sus películas, no hemos podido, digamos, como estar en todo el país, como hemos hecho en ediciones anteriores, que estamos en varias ciudades al mismo tiempo. Esta vez es La Paz y El Alto y durante el próximo año vamos a ir aproximándonos a diferentes ciudades. Entonces, es difícil saber si cada año seguimos, pero hasta el momento estamos con pie firme y ganas. Pues entonces vamos a hablar de esta edición para dar buen augurio para la próxima y que sea entonces más grande. El viernes abre la novena edición del Festival de Cine Radical. ¿Qué trae esta edición? Esta edición es muy linda porque estamos como a punto de cumplir los 10 años, entonces tal cual nos estamos preparando desde ya para el próximo año, pero con un panorama bastante rico de la región, por lo menos Latinoamérica, como que ya le ha echado un ojo al festival, entonces ya nos mandan un montón de cosas de muchos países. Entonces hay un sector que es, una sección, perdón, que es Latinoamérica Radical, que está muy potente y como siempre nuestra intención es sobre todo visibilizar lo boliviano. Entonces la sección Bolivia Radical es la más mimada y la más promocionada, justamente para apoyar a todos los autores y autoras. Y lo que yo creo que también está bueno de esta edición es que hay por lo menos tres estrenos de largometrajes bolivianos, ¿no? Ahorita quizás más, a ver, voy a hacer memoria, pero empezamos este viernes 2 a las 7 de la noche en Cinemateca Boliviana con el disco de Piedra, la autora es Geraldine Obando. El sábado en la Cinemateca igual a las 19 vamos a tener Sencata, el documental de Sencata, y siendo la Cinemateca una de nuestras sedes, también nos ha dado el próximo fin de semana para proyectar ahí, va a haber dos estrenos de laboratorio que hemos igual mantenido con el festival, es el área de formación, se llama LAB, Laboratorio de Apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano, y tiene dos estrenos de dos autoras bolivianas. Qué buenas noticias esas, mencionabas alguna de las tres, bueno, son como seis secciones que va a tener el festival y mencionabas algunas, unas mencionabas Bolivia, mencionabas Latinoamérica y el laboratorio. ¿Qué otros espacios tiene el festival? Bueno, hay una sección igual muy interesante que es Radicalismos Chilenos, curada por Camila Perales, uno de los miembros del equipo, también hay la sección de Cine Experimental Mexicano, que igual nos llegan con un festival amigo que se llama Ultracinema, que estamos siempre en contacto, mandamos cosas de allá y nos mandan desde allá, y una sección que es Meca 100, que es la celebración del centenario de un realizador independiente, Jonas Mecas. Qué buena noticia esta, Mauricio, entonces, decías que la Cinemateca es una de las sedes, pero va a tener otros espacios también donde va a funcionar el festival. Así es, Centro Cultural de España, Efímera, que es esta pizzería que está al final de la Sánchez Lima, Malabar, es un bar en la calle México, también estamos en la radio Guaynatambo, en El Alto, y esto siempre es lindo mencionarlo porque todos los años hemos estado trabajando con Guaynatambo y siempre nos ha recibido muy bien. Y es también otro público, y se arman las tertulias de coca para hablar muchas horas sobre cada película que proyectamos ahí, entonces, está bueno saber que también gente de La Paz puede subir ahí, ya es muy fácil subir ahí, y a la misma población alteña llamarlos a que puedan venir. Ahora, ¿estos espacios van a ser de entrada gratuita? ¿Van a tener un costo? ¿A qué hora van a estar funcionando estos espacios? ¿Van a ser todos paralelos o van a estar distribuidos por los días del festival? Porque son nueve días del festival. Así es, la mayoría de los días hay en varios lados, hay que, estamos publicando bien la programación para que uno pueda organizarse y escoger. Cinemateca, la función de Sencata es gratuita, las otras tres sí son pagas. Luego, en todos los otros sectores es gratuita la entrada, no se cobra nada, y esa es un poco también una de las intenciones del festival, como para ser muy accesible, liberar las entradas totalmente o que sean muy baratas. Y creemos que estos espacios que nos están apoyando también están bajo la misma lógica, que no es un festival que intenta jamás lucrar con nada, es más como que el equipo pone a veces de más de lo que debería, y bueno, también hacemos un llamado a eso, a que siempre hayan apoyos que se puedan acercar a este tipo de iniciativas. Justamente para hacer el llamado a estos apoyos que puedan también colaborar con este tipo de iniciativas, ¿qué importancia tiene un festival como este, Mauricio, no solamente para los jóvenes realizadores, sino para el cine independiente en Bolivia? Bueno, creemos que es muy importante porque justamente como a la mayoría de los países en el mundo, y sobre todo los tercermundistas y latinoamericanos, se nos ha querido imponer una idea de cine, como que nos han enseñado incluso desde las escuelas o las universidades, que el cine se hace de una manera, y hacer buen cine también, y lo pongo muy entre comillas, también se hace de esta manera, y es una imposición de tipo ideológico y de tipo político, entonces al tener conciencia de eso, hemos encontrado que hay mucha gente que está inconforme con esa manera única de hacer cine, entonces se trata de explorar eso, diversas miradas, y de valorar mucho esas miradas diferentes. Ya las otras películas que son comerciales, que ya tienen como mucho más apoyo, pues ya lo tienen, en cambio estas otras películas necesitan que las visibilicemos, que las apoyemos, las promocionemos, y que también se escriba sobre ellas, que me parece muy importante, y es otro de los pilares del festival, es como la creación de pensamiento y de textos, que puedan reflexionar sobre estas obras, y valorarlas tanto un cortometraje documental o experimental, valorarlo tanto como una película larga de ficción, sin hacer distinciones de su metraje, de su duración, o de su categoría, o de género, para nosotros todo es cine y todo vale igual, sino hay que buscar las miradas diferentes y apoyarlas. Justamente mencionaba metrajes, género, en fin, todo esto que cosifica, pudiéramos decir, lo que es el cine y la producción audiovisual, ¿qué se estará viendo entonces en el festival? ¿Van a ser solo largometrajes? ¿Van a ser cortos? ¿Van a ser documentales? ¿Habrá una mezcla de todo? Hay de todo, la verdad hay duraciones de todo tipo, y como te digo, si bien no hacemos nosotros distinción entre unas películas ser más importantes u otras por su metraje, el trabajo a veces que implica la producción de un largometraje, pues nos ha llevado siempre a hablar con el equipo de realización de esa película para que podamos darle el apoyo también necesario. A veces pareciera que afuera valoran más ciertas películas, entonces no queremos obviamente quedarnos cortos y valorar mucho esas películas de largometraje también que están. Lo que sí estaría bueno decir es eso, invitar mucho al público a que, así como el autor que ha hecho o autora que ha hecho las películas, se arriesga diciendo algo, haciendo algo de manera diferente, pues también ir a ver estas películas es un riesgo, pero es un riesgo muy interesante, en el que puedes salir mucho más sorprendido y llevándote algo muy diferente a casa que si fueras a ver una película, no sé, una que está en una mega sala, que bueno, está bueno, te ríes un rato y te vas a casa, pero estas películas como que te dejan charlando un poco más y seguramente más de uno se va a ir bastante tocado por las películas que están ahora. Además de las proyecciones, ¿habrá también otros espacios de charla, de conversaciones, talleres quizás? Este año no hay talleres como tal, pero sí hay conversatorios con los realizadores de las películas, y creo que eso es lo que más queremos valorar, es que se acerca el público a los realizadores en una charla muy horizontal, donde realmente se comparten comentarios, y no hay como esta, quizás esta posición jerárquica del autor que va a explicar la película, ni mucho menos, se trata de un debate muy tranquilo y muy abierto de cada película, entonces nos interesa mucho eso, que también nos han pedido muchos realizadores recibir retroalimentación del público, porque encontrar un director o una directora para poder conversar con él es muy difícil, entonces más bien queremos provocar mucho eso. Pues entonces sí, ahora sí te dejo Mauricio hacer la invitación para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en latidos, no se pierdan algunos de los espacios, o todos los espacios que trae el Festival de Cine Radical en esta su novena edición. Gracias, Diana. Sí, invitar a todos y a todas a que se acerquen al festival, es una propuesta muy, muy interesante, que ya lleva nueve años, y si nunca se han acercado, puede ser una linda oportunidad para venir y ver cine realmente desde otras miradas, desde otras perspectivas, enterarnos y saber que existen otros cines, existen muchos tipos de cine, y no solo uno que está copando todas las mega salas, sino arriesguémonos a ver cosas diferentes y a valorar mucho a los realizadores emergentes que están proponiendo miradas nuevas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Por supuesto, nosotros estaremos acompañando el festival y ya estaremos también brindando información de lo que está sucediendo en esta novena edición de Ciemos. Gracias, Diana, siempre gracias. Y ya usted lo escuchaba en la propia voz de Mauricio Obando, uno de los que pone pecho, alma y corazón, también en función de un cine experimental, de un cine diferente, de un cine con otra mirada, pero sobre todo con una mirada propia. Abrirá sus puertas. La novena edición del Festival de Cine Radical el próximo 2 de diciembre. Y nosotros, por supuesto, estaremos acompañándolo. Ahora, vamos a una pausa en latidos. A regreso.